Y con ello la segunda emisión de Informativo Turquesa El acontecer de Quintana Roo en una sola línea Informativo Turquesa, edición vespertina Con el periodista Gerardo Reynoso Informativo Turquesa Informativo Turquesa La noticia hace la diferencia Querido público Nuevamente nos encontramos aquí ante estos micrófonos Quedamos de que nos íbamos a presentar En cuanto hubiera alguna situación de orden importante para nosotros Que nos llamara la atención Ya teníamos algunos días que estábamos programando otro tipo de entrevistas Pero la de hoy si me llama la atención Me llama la atención porque ¿Por qué creen ustedes? Han oído hablar de los tres poderes ¿No? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial Han hablado ustedes del término justicia Y está muy de moda ese último término Todo el mundo está hablando de la justicia en México Y justicia para acá y justicia para allá La justicia debe implantarse en esta forma La justicia debe implantarse en esta otra ¿Quiénes van a implantar la justicia? ¿Quiénes van a hacer la justicia? Unos van a ser Los guapos Otros van a ser los feos Siempre hay de una De dulce y de manteca Como se dice vulgarmente Pero lo importante de todo esto Es precisamente A quién se le va a hacer justicia Y cómo se va a hacer justicia Ayer me invitaron a una conferencia De puros abogados Donde se hablaba de justicia Y mencionaba a Justiniano en Roma El justicia es cosa de perpetua voluntad Juncuicu y tribuendi Aquella definición famosa de justicia Dale a cada quien lo que se merece Lo que le corresponde Pero qué le corresponde a cada quien Y quién la va a dar Pero lo hemos visto a lo largo de la historia Lo hice el comentario ayer La revolución inglesa Que fue la más internacional Podríamos decir Un poquito internacional Que cometía Donde se sometieron Las colonias de la Commonwealth Al desbaratar la monarquía absoluta Y constituyeron una monarquía constitucional Y después la revolución francesa También donde el pueblo Se levanta en armas En contra de la monarquía absoluta Y surge la república De donde venimos todos Todos los países democráticos O no democráticos Como los quieran ustedes llamar Porque esa palabra democracia También ha sido Usada en varios términos Hasta las dictaduras verdaderas Se han dicho democráticas Bueno Pues por qué Porque el pueblo lo quiere Cuando se casa el pueblo Vienen las revoluciones Y el pueblo dice No, ya basta Y últimamente Hemos estado nosotros Con una serie de inquietudes Se eligió Nuevo presidente Es una presidenta Una nueva tendencia Política De la que estábamos Acostumbrados Que si no era PRI Era PAN Y si no PAN Era PRI Hasta que un momento dado Llegó Otra tendencia La cuarta transformación Con López Obrador Y esa nueva tendencia Está creando algo diferente En muchos campos Algunos Perceptibles Otros No tan perceptibles Que digamos Y de un momento dado Ya Con la elección De nuevos senadores De nuevos diputados Donde se permite Ya con esta nueva elección Obtener una mayoría Absoluta Para modificar La constitución Política Dentro del Poder judicial Federal Porque acuérdense Ustedes Que también Los estados Tienen Voto Para definir La reforma Constitucional Y se requiere La mayoría De las entidades Federativas A través de sus Congresos Para decidir La reforma Constitucional Una vez pasada Por el poder Judicial Por el poder Legislativo Entonces En esa forma Ya vemos Otra forma Otras Analizamos La situación De tal manera Que Que para algunos Les resulta Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Quién va a hacer Justicia? Estamos acostumbrados A los jueces A los magistrados A los ministros De la corte ¿Y quién los Designa? Pues los designa El pueblo También ¿Cómo el pueblo No es cierto? Sí, claro El pueblo Los designa ¿Quién designa? A los que Designan El pueblo ¿Quién designa? A los ministros De la corte El presidente De la república Cabeza del poder Ejecutivo ¿Y quién lo elige Al presidente De la república? El pueblo Pero también Son aprobados Por los senadores ¿Y quién elige A los senadores? Pues el pueblo Entonces ¿Quién elige A los jueces A los magistrados A los ministros De la corte? Pues el pueblo ¿Y qué es lo que Sucede con Estas reformas Actuales? Se le da Al pueblo Ya directamente La oportunidad De elegir Y al pueblo Va a elegir ¿Quién va a ser Ministro de la corte? Directamente Es lo mismo En un sistema Democrático Lo vemos Lo palpamos Continuamente El sistema Parlamentario Ya quedamos Dijimos hace Unos momentos Que El poder ejecutivo El poder legislativo Son independientes Del parlamento El parlamento Es el que domina Pero domina El poder legislativo Y poder ejecutivo Nosotros tenemos El sistema mixto Tenemos el poder Ejecutivo Tenemos el poder Legislativo Pero estoy hablando Ya demasiado yo Yo creo que ahora Lo que nos conviene Es escuchar Una voz autorizada Una voz Que tiene experiencia En este campo Y que está considerado Como uno de los mejores Presidentes Que ha tenido El poder judicial En el estado Es que vamos a escuchar Las palabras Del magistrado Jeren Cevada Que conoce la materia Y conoce también Las reformas Que nos explique Cuál es el punto De vista En materia Local Para una reforma Constitucional Local Del poder judicial Cómo se va a impartir Justicia Y quiénes van A impartir Justicia Y cómo Van Vamos a Desquinar O se van A desquinar Las gentes Que impartan Justicia Tiene la palabra El señor El señor Maxado Jeren Cevada Don Gastón Muchísimas gracias Gerardo Muchas gracias Por la invitación Es un halago Escucharlo Y es un deleite Escuchar Esta forma En la cual Pudo explicar Cómo ha venido Evolucionando La forma De elegir Y hoy Como dijo Don Gastón Estamos ante Una transformación Que ya tuvo La nación Y viene ahora Una transformación Que le toca Al poder judicial Si bien La propuesta De reforma Es una reforma Federal En la cual Es inminente Que la elección Va a ser Como bien Explicó Elección directa De ministros Magistrados Y jueces Federales Nosotros Aquí en el Poder judicial Estatal Estamos Invitando Unos foros Pero para Conocer Como bien Dijo Don Gastón Cómo nos Impacta Y que Aprendamos Y que el Pueblo de Quintana Roo Sepa Que después De la reforma Federal Se tiene Que realizar Una reforma Una adecuación A la constitución Estatal Y dentro De estos procesos De este proceso Que conlleva La gente Tiene que conocer Cuál es el Contenido De esta reforma Presentada Y que ha llevado El presidente A A A los diputados Federales Y en esta reforma Aparte De 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 la elección De los Ministros De la corte Los magistrados Y los jueces Se habla También De una Modificación Al consejo De la judicatura Y en la Consejo De la judicatura Teniendo dos Órganos Autónomos En los cuales Tenemos Un órgano De administración Y tenemos Un órgano De disciplina Formado por Magistrados Que serán Los encargados De velar Y supervisar El correcto Actuar De cada uno De los jueces Magistrados Y ministros De la corte Si bien En el caso De los ministros No pueden Iniciar el proceso De manera directa De la De la destitución Si pueden aportar Los elementos Que existan Para iniciar Un juicio político Ahora Dentro de todo Este En todo este Entramaje Que se ha estado Presentando Se ha hablado mucho De reformas Que vienen acompañadas Y una de las reformas Es el tema De la De los sueldos Y se habla mucho De privilegios Que han tenido Entre los ministros Y magistrados Yo creo que Y como lo dije El día de ayer En un foro Yo creo que la ciudadanía Tiene que entender Y dimensionar Que son realidades Distintas A las del poder judicial Federal A las del poder judicial Local Vivimos realidades Totalmente distintas Desde el tema De los privilegios Beneficios Y percepciones Segundo Tenemos que hablar Que si bien En el proyecto Se habla Que es necesaria Una elección popular Lo cual Estamos No estamos En contra de ello Hay que Tener una dimensión Justa De que La sola elección De unos De los jueces Y magistrados No garantiza El tener una justicia Pronta y expedita Lo que tenemos Que conocer Es Y lo que estamos Invitando A estos foros Es que Debemos de conocer Cuál es La realidad De cada uno De los poderes Judiciales No solo Del federal El del estatal De Quintana Roo Y de cada uno De los estados Debe ser responsabilidad De los presidentes De los tribunales El dar a conocer No solo A los legisladores A los electos A los diputados Actuales Y electos estatales A los federales Y a los senadores Actuales Y electos Para que ellos Puedan dimensionar Un poco De la realidad Y las necesidades Que tiene el poder judicial Se debe de tener También Una garantía De dotar Cierta autonomía Presupuestal Para poder cumplir Con todas las necesidades Y sobre todo Tenemos que hablar Y tener puntos Muy claros Porque tenemos Existe Dentro del poder judicial La carrera judicial Gente Que lleva Muchos años Le ha dedicado Toda su vida Al poder judicial Y que debe Tener una oportunidad Que los legisladores Federales Lo han dicho Ya abrieron La gama Ya abrieron La puerta De escuchar En estos foros Deben de tener Oportunidades Los mejores elementos Que tengan Tener la oportunidad Que han llevado Toda su vida Dentro del poder judicial Para también Poder participar Bueno Una cosa nos quita La otra Porque Ya lo estamos viendo Para ser diputado No cualquier Puede ser diputado Se requiere una edad Es correcto Para ser gobernador De un estado Se requiere Residencia En el estado O ciertos requisitos Para ser presidente De la república Se requiere Tener 35 años De edad No haber salido Del país Durante Tiempo Si no mal Recuerdo Se señalan Limitaciones De tal manera Que siempre Hay limitaciones Y claro Eso se puede Arreglar Muy bien Se puede arreglar A través de una norma Secundaria Primero Primero A aprobar La constitución Y reconocer Que el pueblo Es el que debe elegir Claro El pueblo Tiene el derecho De elegir Y lo ha hecho Lo ha hecho Indirectamente Ahora lo quiere hacer Directamente Ya lo demostró El pueblo El pueblo quiere Quiere elegir A sus jueces Quiere elegir A los que le van A los que le van A hacer justicia Pero ¿Quiénes van a ser? Hay que proporcionar Al pueblo También Esos jueces Es decir Tiene carrera judicial Correcto Como lo acabo de mencionar Bueno Ya es un requisito Su perfil ¿Qué perfil tiene De antecedentes? Tiene una maestría En derecho penal Ah bueno Puede ser un juez penal Una maestría En derecho civil Bueno puede ser En materia civil En fin Ciertos requisitos Que serán las normas Secundarias Las que establezcan No cualquiera Puede ser No por haber sido Tener un título De licenciado De derecho Ya va a ser juez O va a ser magistrado O va a ser ministro Mucho menos Ministro de la corte No Vamos a ver Qué características Tienen Qué posibilidades Tienen De aplicar La norma Que debe aplicar Para hacer justicia Así estamos De acuerdo Totalmente Totalmente De acuerdo Don Gastón Y usted lo dijo Creo que algo Sumamente importante Es el poder judicial Se tiene que adecuar A la nueva realidad A lo que está pidiendo El pueblo El artículo Te entendí Muy claro Lo que dice La soberanía Reside en el pueblo Y hoy El pueblo Ha estado Dando las señales Claras De qué es lo que quiere Y no debe Estar ajeno El poder judicial El poder Hace unos meses Don Gastón Que tuve la oportunidad De platicar con usted Y estuve aquí Igual con Gerardo Les decía Que estábamos buscando Tener una nueva cara Del poder judicial Y un nuevo ADN Del poder judicial Es esto Estar más cercanos A la ciudadanía La ciudadanía Tiene que conocer Quiénes son sus jueces Quiénes son sus magistrados Ahora También necesitamos Que dentro de este Entramaje Que se está Realizando El poder judicial Se renueve Y segundo Como le comentaba Don Gastón La escuela judicial Tiene que tener Un papel fundamental Para tener cursos Permanentes De actualización No sólo Al personal Del poder judicial Sino a cualquiera Darle las herramientas Para juzgar Cursos Es decir Que actualmente El presidente Del tribunal superior Está dando los elementos Para la reforma legal Claro Ya está creando Ya una escuela judicial Que puede ser Un elemento también Claro Porque la escuela judicial Con las ciertas normas Que se establezcan allí Y los títulos Que se otorgan Da la oportunidad De que el pueblo Pueda elegir A los alumnos Que hayan salido Bien librados En ese ejercicio Con mejores calificaciones Pero que el pueblo Elija Quién puede ser juez Quién va a aplicar La norma Para hacer justicia Así es Si estamos entendidos Así es Es lo que debe entender La gente No representa Gran problema Hombre Yo no sé De dónde Sacan tanto Que van a meter Van a meter Van a meter A gente Que no sabe Ahora don Gastón No, no, no No se trata de eso Usted sabe Y usted mejor Que nadie sabe Que esto Que esta reforma Que se está proponiendo Quintana Roo Ya la vive Desde hace Casi 50 años Nuestros jueces Nuestros jueces Tradicionales Los elige El pueblo Claro A nuestros jueces Tradicionales Los elige La comunidad Así es Pero la comunidad Reconoce Y acata Y acata Las decisiones De los jueces Tradicionales Y ellos Resuelven En base A la mediación Ellos resuelven En base A la conciliación Y las resoluciones Que ellos emiten Se acatan En 50 años Solo hemos tenido Dos amparos En contra Las resoluciones De jueces Tradicionales Y tenemos 17 jueces Tradicionales Un amparo Fue favorable A la resolución Del juez Del juez Tradicional Y la segunda La presión Social De la comunidad Llevó A que la persona Que se amparó Se desistiera De dicho amparo Y cumplir Porque A la persona Que eligieron Le otorgaron Esa confianza Y le reconocen Esa Honestidad Honorabilidad Para tomar Las decisiones En caso de conflictos Entonces Y usted lo sabe Don Gastón Usted le tocó La implementación Le tocó La reforma Le tocó Y sabe que Nosotros somos Pioneros En Quintarro Y la otra herramienta Que debemos explotar Son los métodos Alternativos De solución De controversias Que también Quintarro es pionero Para que sean Herramientas Para los nuevos Juzgadores Y que sean Herramientas Para que realmente La justicia Sea pronta Y expedita Y en cualquier Momento Podamos A través de la conciliación De la mediación Y hoy El arbitraje Poder llegar A solución De controversias Entonces tenemos Una gama Y Quintana Roo Siendo un estado Homer Ha sido pionero En estas ramas Tenemos ahí Herramientas Y ejemplos De cómo Si es posible Lograr Y concretar Esta reforma Que se está Presentando A nivel federal Usted Acaba de mencionar A los jueces Tradicionales Que mejor Ejemplo Tenemos De los jueces Tradicionales Nombrados Por el pueblo Maya El pueblo Maya De cualquier Población Nombra Su juez Y ese es El juez Que va a hacer Justicia Y se acata La decisión Del juez Hay del juez Que no sea justo Porque lo eliminan No digo que lo matan Porque casi Podría llegar A ese grado Pero lo quitan A un lado Lo hacen a un lado Entonces el juez Debe ser justo Debe ser justicia Y cómo lo hace A través De los conocimientos Y es una persona Comuna y corriente Que trabaja La milpa Que es honorable Y que nosotros En el pueblo Le hemos dado Todas las herramientas A don Gastón Le tocó En esa época De darles Unos manuales De mediación De conciliación Y en base a eso Y ellos resuelven En la lengua Maya Así es ¿No? Vamos a suspender Un momento Esta plática Para que nuestro público Que nos está escuchando Pues nos comente Nos haga algún comentario Y si Das Los teléfonos Para que nos Por supuesto Claro que sí Para que se comunique Con nosotros En cadena radiofónica Peninsular El whatsapp Es 9982 36 45 44 Y también A través de X Antes Twitter Arroba Turquesa News Y por supuesto También a través De el Facebook En nuestra transmisión Streaming Estamos completamente En vivo Don Gastón Licenciado En informativo En informativo Turquesa Y Turquesa News Ahí estamos Para que la gente Repito con calma 9982 36 45 44 Es el teléfono En cadena radiofónica Principal Déjenos sus mensajes Y por supuesto Que nosotros Le daremos salida A ellos A través de la transmisión Que tenemos Que tenemos Esta mañana Esta tarde Perdón Por ejemplo Nos escribe Sergio Zapata Dice Todos los jueces Corruptos Deben ser Destituidos Por nueva gente Que tenga ganas De trabajar Y hacer su trabajo Si me permite Don Gastón Yo quisiera Preguntar eso Porque parte De la resistencia Que hay Este De la Ultraderecha Porque lo tengo que decir Con todas sus letras Es precisamente eso El decir Es que no es fácil Remover a un juez Con la reforma ¿No? Se vienen los órganos De control Que lo explicaba usted Fuera de micrófonos Donde Van a tener la facultad De evaluar A los jueces Que esa no es una cuestión Que pueda ser privativa O pueda ser escondida Es bueno Que se evalúe Porque Todos los días Usted es evaluado Como funcionario público Todos los días El servidor público Es evaluado Por la gente Por la propia ciudadanía El pueblo Como hemos platicado Esta tarde Entonces ¿En qué punto Estamos en eso? Y sobre todo Ya que hablamos De corrupción Porque la palabra Se puede extender O se puede magnificar Pero yo quisiera preguntarle ¿En qué punto Está el Poder Judicial En cuanto a la resolución De casos? Porque ese es un tema Creo que importante Y eso es lo que le atañe A la gente El hecho de decir ¿Cuánto tiempo lleva Resolver un tipo De situación? Un conflicto legal Un conflicto agrario Un conflicto mercantil ¿En qué momento Estamos en el Poder Judicial De Quintana Roo? Bueno, claro Las normas secundarias Tendrán que regular Tendrán que regular Cómo van a funcionar Ahí le tocó escuchar También Que se hablaba El día de hoy Tenemos visitadores judiciales Y los visitadores judiciales En la reforma Están quedando al aire No quedan ni de un lado Ni del otro Pero En la norma secundaria Debemos De dejar claro Con quién los va a tener Procedimientos efectivos Procedimientos reales Y procedimientos Que sean imparciales Para que podamos tener A los mejores En los mejores puestos Ahora Tenemos que entender También cuál es La función del juez Que la función del juez Como les decía La función del juez Así como los árbitros De fútbol Son los más odiados De entrada La mitad No los quiere Porque no les favorece Y la otra mitad Tampoco les cae bien Porque no resuelve De la forma Que a lo mejor Queríamos Y se resuelve En base a A lo que se tiene presente Si Si existe algún juez Y existen los elementos Para remover un juez Debe ser removido También se debe De existir Esa cercanía De los juzgadores Con el pueblo Y debemos de tener También A jueces Que resuelvan Con un lenguaje Cotidiano Jueces Que resuelvan Con un lenguaje Incluyente Que cualquiera El ama de casa El mecánico Cuando resuelvan Los propios menores Cuando están involucrados En un proceso A leer O cuando se les puede explicar Entiendan De qué se trata Lo que se está resolviendo Entonces Esta Esta cercanía A la A la A la población Es de suma De suma importancia ¿No? Y por eso hablamos De tener jueces Más cercanos Con lenguajes cotidianos Porque hoy Tú lees Una resolución De amparo ¿No? Don Gastón Y uno dice ¿Qué dice? No entendemos ¿Qué dice? ¿No? O alguna sentencia Dices No entiendo Entonces Hay que hacerlas Con lenguaje coloquial Con lenguaje cotidiano Y de fácil Interpretación Ahora En la parte De los procesos El tiempo De los procesos Hay que entender Por ejemplo En materia familiar Hay algunos procesos Que requieren De la intervención De agentes externos ¿No? Que tienen que hacer Valoraciones Entonces El proceso Se interrumpe Y a veces Se interrumpe Por falta personal De otros organismos Tres Cuatro Seis O un año Y hay dilación De la justicia En otras es Porque algunas de las partes Están presentando recursos Y vamos teniendo dilación Y en otras Porque se requiere Del impulso procesal De una o de la otra parte Para continuar ¿No? Entonces ahí Es importante también La cercanía Del Poder Judicial Para explicar A la ciudadanía Cómo está Aquí estamos utilizando Parte De De Los defensores Públicos Que han estado Llevando una labor Aparte De la que realizan Todos los días De asesoría Y van explicando Cómo las jornadas Que realizan En las En las En las cárceles Acuden Sean Tengan Defensor Público O defensor Privado Les explican Cómo va su proceso Y en qué estado van Porque muchas veces Las personas Que están reclutas No saben Y los abandonan ¿No? Es cierto Entonces Tenemos que tener Ese proceso Porque ellos Tienen derecho A saber Cómo va su proceso Independientemente Del delito Que hayan cometido ¿No? Y entonces Ahí Ese ejercicio Que se tiene Con las personas De la cárcel También hay que tener Con la gente Que está afuera ¿No? Y dependiendo Del caso que sea Y el escuchar Tener puertas abiertas Explicar Y todo Y lo dije El día de ayer En el foro Habrán materias Si lo sabe bien Don Gastón Como la penal Donde Como está estipulada La reforma El juez No puede tener Contacto con las partes Pero te pueden Estamos nosotros Ahí para tener Mecanismos de control Y explicar Y por otro lado Tenemos Otras materias Donde le estamos Pidiendo a los jueces Que se acerquen Que atiendan Que abran las puertas ¿No? Sin viciar Sin viciar El proceso ¿No? Claro Claro Independientemente De la objetividad Que debe tener Todo procedimiento penal ¿No? Porque Porque también Si hay un juez Muy melancólico Donde Le llega La mujer Que es brava Y que asesinó A su esposo Y que Llega Yoriqueando Y toda la cosa No la va a dar La va a absorber Por ese solo hecho No sé Hay elementos Objetivos Que establecen La misma norma Jurídica Para que se cumpla Una sentencia Razonable Y que haya Objetividad En la resolución Más que Un proceso De orden Subjetivo Repito Melancólico O de ese tipo De Que bonita Muchacha ¿Verdad? Porque Está así Tan buena Gente que se ve Pues también Esas situaciones Subjetivas No deben Prevalecer En el poder Judicial Debemos De cuidar Totalmente Eso Y eso Solamente La puede Establecer La norma Secundaria Como dice El presidente Del tribunal Vamos a tener Gentes externas También que van a Resolver Muchos problemas No puede El juez Resolver Todos los problemas Hay problemas Periciales Tienen que ser Peritos Especiales Psicólogos Tienen que ser Peritos En ingeniería En materia De orden Civil Tienen que ser Peritos Balísticos En materia De orden Criminal De orden Penal Los especializados En protocolo Estambul Que tenemos Más de 90 casos Pero no hay Peritos Especializados El protocolo Estambul Es por casos De tortura Y antes La Comisión Nacional de Derechos Humanos Tenía los peritos Hoy se solicitan No los tienen Y ahorita Estamos firmando Convenios Como por ejemplo Con el estado De Jalisco Que tiene un centro De peritos Para que puedan Acudir Parece que en el mes De octubre Vamos a contar Con peritos De Jalisco Para que puedan Realizar Estos dictámenes Del protocolo Estambul Y poder avanzar Esos juicios Que están detenidos Porque estamos Estamos a la espera De tener El dictamen De la pericial Don Gastón Me escribe Carlos Toscano Radio Escucha De Radio Turquesa Le pregunta En la democracia Con el poder judicial Él sostiene Que dice Don Gastón Sostiene Que el pueblo decide Hasta que punto Va a tener La libertad del pueblo Para decidir Es la pregunta Que le hace a usted Y al presidente Del poder judicial De Quintana Roo Le pregunta Por el tema De los salarios Que va a pasar Con el tema De los salarios Porque dice Hay mucho desfase Entre los salarios Del poder judicial De la federación Y el poder judicial Del estado Para responder Al principio Lo que acaba de decir El pueblo El pueblo Hace lo que quiera Es soberano El pueblo decide Lo que quiera Claro Quiere una ley benigna Se aprueba la ley benigna Porque si la quiere el pueblo Quiere una ley drástica Se aprueba la ley drástica Porque si lo quiere el pueblo El pueblo es el que define Lo que decía el pueblo Y cuando hablamos de pueblo No hablamos de una Dos, tres gentes Hablamos de la mayoría De una comunidad Lo que opina la mayoría Es lo que se va a hacer Lo que se debe hacer En este caso Que estamos hablando Precisamente Es el pueblo Que va a decidir En cuanto a los salarios En el caso de los salarios Desconozco Que vaya a pasar Con el poder judicial Federal Pero con el poder judicial Local Los magistrados Vamos a adecuar Nuestro sueldo De acuerdo A la A la A la reforma Para Tener un sueldo menor Al del presidente De la república Y estamos proponiendo Que esas diferencias De salario Se Se ajusten O sirvan Para mejorar Los salarios De la gente Trabajadora Para seguir un principio Básico De lo que ha Ha comentado El presidente De la república ¿No? Hay que Hay que Velar siempre Por los intereses De la clase Trabajadora ¿No? Entonces Mejorar los salarios Que están abajo Y un tema Que ha comentado Mucho Y lo estuvimos Platicando Fue de micrófono Que está muy Preocupado Personal del poder Judicial federal Y yo lo he comentado Y yo lo he comentado Con 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 Mi personal Es Esta reforma No debe de afectar Ni los Ni las prestaciones Ni beneficios Que tiene La clase Trabajadora Porque Porque por muchos Años Lo ha conseguido El tema Es para La cúpula Del poder judicial La clase Trabajadora En el caso De nosotros Lo he dicho Debemos de tener jueces Mejor remunerados Porque el sueldo De los jueces Está muy por debajo De lo comparado Con Hasta Con Con los salarios De los regidores Y segundo Debemos de tener Secretarios Actuarios Auxiliares Judiciales Que tengan salarios Dignos Porque la vida En Quintan Roo Es cara Y si nosotros Tenemos En En sedes Como Playa del Carmen Como Tulum Tulum Que platicaba ese caso Donde Todo El sueldo Más bajo Del Tren Maya O el sueldo Más bajo De la Hotelería Está muy por encima De nuestros sueldos Entonces la gente No quiere trabajar En el Poder Judicial Y es un trabajo Especializado Nosotros no podemos Contratar a cualquiera Entonces Si vamos a adecuar Hay que ver Hay que velar Y la verdad Hay que tener Seguridad económica Para la clase Trabajadora Porque lo yo siempre Lo he dicho La gente del Poder Judicial Tiene horario de entrada No tiene horario de salida Y pregunta directa Perdón ¿Usted está dispuesto A bajar su sueldo? Por supuesto que sí Entonces Lo que les estoy comentando Ahorita Es un tema Que hemos planteado Y no lo digo Solo por un tema Por quedar bien Por quedar bien Si no es un tema Que venimos planteando De Y la entrevista pasada Que Que Perdón Perdón La interrupción Pero yo Yo no voy No voy por ese lado De bajarse sus sueldos No quiero que se bajen Los sueldos Al contrario Yo quiero que tengan Buenos sueldos Que puedan vivir bien Para que Para que Para que Les guste El trabajo Están realizados Porque si no En todos esos casos Se siguió presidente En vez de seguir Siendo magistrado Se va a su notaría Donde ganaba mucho más Pues no tiene caso Es que eso se plantea La reforma No yo creo que Tiene usted razón Acabo de plantear Un caso muy Muy especial El 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 debe estar bien aleccionado o bien considerado por las mismas normas para que no bajen los sueldos porque el patito feo de todos los presupuestos es el Poder Judicial salvo en México donde la Corte tiene sueldos altísimos altísimos más altos que los del Presidente de la República se retiran con unos sueldos a todo dar y viva la vida pues no tampoco tiene un sueldo razonable que deba que se compare con todos los demás y al nivel de vida de la zona porque nosotros estamos en una zona turística todos se mueven en base al turismo y todo es sumamente caro y lo que acaba de decir Don Gastón con pleno conocimiento de causa cuántos años estando conociendo perfectamente viene la entramaja del Poder Judicial desde el Consejo de la Judicatura es hay muchas necesidades y carencias que la gente a veces no sabe y yo platicando con los magistrados federales dice muchas veces cuando el juez está acostumbrado no hables no digas no no cuando hoy ya cambió hay que adecuarse al cambio hay que decir hay que transmitir y te lo comentaba no es un tema popular pero también Don Gastón hay que adecuar y hay que conocer estos tiempos donde de cambio y por eso les digo la clase trabajadora tenemos mil novecientos trabajadores en el Poder Judicial de los cuales solo solo tenemos entre magistrados y consejeros quince todos los demás necesitan tener mejores salarios perfecto Don Gastón nos escribe también esta tarde Ernesto Amanza dice gracias Lee Gastón por explicarnos las ventajas de elegir a las personas del tribunal también la señora Lidia Sánchez dice queremos decidir pero que el gobierno publique por todos los medios los currículum vitae los currículum vitae para saber con conocimiento por quien votar por supuesto eso debe pasar eso debemos decir creo que es una buena cantidad conocer quien es quien claro también nos escribe Felipe Mo esta tarde dice no creen que haya peligro si se hace público el nombre de los candidatos y sean amenazados por capos de la delincuencia y hagan trampa para que ganen y después tengan que pagar el favor eso ese es un tema que comenté y hace un rato estaba estaba platicando y se los dije a los diputados electos y senadores les comentaba todavía falta les falta al legislador esta parte que don Gastón ha dicho de cómo se va a elegir cómo se va a cuidar los tiempos yo no considero que sea viable que vayan a las calles los candidatos sobre todo si le van a dar la oportunidad a los que están hoy también de tener una legítima oportunidad de competir por el puesto y muchos de ellos ya han juzgado no porque vayan a juzgar ya han juzgado no a uno a varios porque hay que hay que la gente muchas veces no sabe que la mayor cantidad de personalidades del crimen organizado pasa por el poder judicial estatal y el poder judicial estatal los magistrados y jueces no tienen ni camionetas blindadas ni escoltas ni nada aparatos de seguridad no hay ni en los edificios no tenemos policías ni aparatos de seguridad ¿no? entonces si de por sí el día a día es complejo el riesgo que hay el salir a las calles pero eso es algo como lo platicé ayer que todavía está y lo comentó un diputado federal que se conectó al a dar su 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 punto de vista y como digamos que todavía habían lineamientos que se estaban trabajando y habían puntos que todavía estaban que estaban definiendo entonces yo creo que esta reforma es importante que la gente como ahorita están participen en los invitarlos participen en los foros den su punto de vista expresen lo que sea para recopilar nuestros diputados electos deben de llevar y los actuales también tienen la pueden llevar la voz de lo que la ciudadanía dice don gastón como lo ve pues yo creo que hemos tenido alguna gran oportunidad de de platicar con el presidente del tribunal superior que nos da la pauta ya de cómo cómo se pueden plantear las cosas en el en nuestro congreso no va a ser la primera ni la ni la última vez que tengamos la oportunidad de platicar con él vamos a seguir platicando vamos a seguir comentando invitando también como como dice el magistrado a los diputados que son los que en última instancia van a resolver para resolver las normas secundarias para 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 establecer correctamente la impartición de justicia en este sistema las ideas que tiene el presidente me ha hablado hace un momento también de unas escuelas que se está creando aquí en el para 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 si aquí vamos a abrir el día 20 que es realmente algo sumamente necesario y y Gerardo varias veces creo que lo ha llegado comentarios vamos a inaugurar el nuevo secofam centro de convivencia familiar que es una necesidad y es algo ya que que nos surgía se va a inaugurar el día 20 el día 21 ya iniciará funciones ya los los convivientes van a poder estar en el nuevo centro que va a estar en en la avenida Tulum lo que era antes el el parque del DIF que es un quedó con instalaciones espectaculares y es un apoyo es una inversión en conjunto del ejecutivo con el poder judicial y la iniciativa privada es importantísimo la sociedad participando también involucrándose para tener excelentes áreas no es algo algo sumamente lamentablemente se nos ha ido el tiempo tan rápido se nos fue fue muy interesante la plática que tuvimos ahora desea usted agregar algo señor presidente si nada más invitarles a todo este a todo su auditorio vamos a tener comienza nuestra maestría en materia penal el día 7 de septiembre los que se quieren escribir son vamos a tener cupos es tanto en Cancún como en Chetumal e invitar a la comunidad universitaria a que participen en el primer concurso de debate que vamos a tener van a hacer juicios van a hacer vamos a replicar juicios este orales de distintas materias y va a ser por universidad cada universidad la idea es que invitar a todas las universidades del estado ya tenemos muchas inscritas y entre ellos vamos a sacar temas actuales para favorecer y fortalecer este los conocimientos de los universitarios muchísimas gracias muchas gracias este presidente nos nos complacemos realmente de estar aquí reunidos platicar sobre un tema tan importante para nosotros sobre todo para nuestro futuro para el futuro del poder judicial no solamente nuestro estado sino también a nivel federal pronto vamos a invitar también a los a los magistrados federales para que nos hablen nos den sus puntos de vista desde el punto de vista de la federación y uno que otro ministro de la corte que desbalagado que se venga por acá también le invitamos a que platiquen a que nos platiquen sobre todo sobre todo lo que están haciendo pues muchas gracias querido público nuevamente muchas gracias por su por la audiencia que hemos tenido con ustedes y continuamos con nuestra programación esto fue una emisión más de informativo turquesa informativo turquesa director general licenciado gastón alegre lópez informativo turquesa y